¡Hola chelitos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, yo soy Mon y estoy muy contenta por tenerlos aquí en un nuevo video. Chelitos pues como ya vieron en el título, yo traigo un especial invitado. Un invitado muy especial a mi canal y pues lo voy a aparecer aquí en 3, 2, 1. ¡Hello! Otra vez en mi canal. Chelitos, he estado muy desaparecida por acá pero ya vamos a estar activos. He estado muy desaparecidos. Pero estamos bien activos en TikTok. No, no estamos activos, aquí no, pero... Ya, ya vamos a estar activos. Aquí estamos lo que vendría siendo los canales de los mundos. Pues chelitos, venimos combinados. Yo, pues yo traigo una de los mundos. Ya, opinan de 1 al 10. ¿Cuánto nos dan? ¿Cómo nos vendan? Con esa que estamos calificando, que vamos a calificar a los tiktokers. Le voy a, vamos a explicar qué es lo que vamos a hacer. Yo te doy un 10. Ah, ¿no es un 10? Sí. Yo también te doy un 10 a ti. Y nos vamos, a nosotros nos damos un, yo nos doy un 100. Bueno, ¿ahí tú? 10, me quedan 10. Hey, chelitos, les voy a explicar más o menos lo que vamos a hacer. Estoy nervioso. Yo también estoy nerviosa, eh. Y aparte me siento como que ya tenía tanto tiempo sin grabar, pero me siento nerviosa. Yo le voy a dar a Rodrigo 10 tiktokers mujeres, las más guapas. Obviamente todas están guapas, pero yo elegí unas de esas. Y él a mí me va a dar, o sea, me va a dar 10 tiktokers hombres igual, los más guapos. Y pues vamos a... ¿sí? Bueno, sí. Y pues vamos a calificar así como de qué es lo que te gusta de esa persona, o sea, si te gusta cómo bailas, si te gusta que es su outfit, te gusta que es... ¿outfit? ¿outfit? ¿cómo baila? ¿calidad? Ok, vamos a opinar de todo. De todo, sí. Vamos a tipo calificar, pero no sin decir, bueno, sí, vamos a decir un número como del 1 al 10, cuánto le damos a esa persona, ok. Y ahí voy a ver, si te gusta de alguien, pues tienes que decir un 10, ¿no? No. Así. No, es porque ya estás diciendo si está guapa nivel 10. Date. Y tú también. Pues sí. Date. Pero yo voy a ser honesta. Yo también, yo también. Hace guapo nivel guapo 10, yo voy a decir. 100. Vas a decir 100. ¿Qué te importa a ti si yo le tomo foto a mi comida? Tú le tomas foto a tu pareja y otros se la comen. ¿Qué te importa? A ver, no. ¿Aufi? Pues... Ya se lo creamos, ¿cuánto se podría? Sí, tú te pones algo así. Un 10, ¿aufi? Y de guapa, un... un 8. Un 8, Ingrid. Un 8, te da. Te fue bien. Yo te doy un 10, Ingrid. Te gusta, ¿verdad? ¡Ah! ¡Me está maltratando! A ver, date. ¡Date! ¡Hagaba, pues! ¡Aufi! La verdad, un 10, esa playera está vincida. ¿Cuál es? A mí me gusta mucho esa playera. Y es lo que Ross contaba... Yo has descusado. El baile la de verdad estuvo vincido porque no No, lo está haciendo igual que todos, no está haciendo nada más esto, él lo cambió y le hizo. Y pues guapo no está, de la cara no está guapo, o sea que tenga, o sea, y también es diferente. Entonces yo le doy de 8 también, a ver, va a ser. Vayan comentando si cuánto le dan, tenga la invitación. Date, 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 date. Vean que están como un héroe, así como dicen. Siguiente. Pues... ¿Se le fue el audio? No, no se le fue, es un audio así, ¿no? El audio está muy lobo. ¿De dónde es? Está guapa. Le doy de outfit. 10. Me gusta. Me gusta. Conjunto. Excelente. ¡Excelente! ¡Órale! ¿Qué va a ser? Tú, calificarla a tu gusto. Puedes calificar que este es un novio, porque no sé si es un novio o no. Vamos a chicar. Pero no, está escuchando y por eso no lo puedo escuchar, entonces puedo opinar lo que yo quiera. Le doy un 9. ¿De qué? ¿De guapo? 9. Un 9. Y... ¿Ya? Ya. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ed gibt a un 9? Ya, todo. Sí, ya. ¿Todo? T관 en cuenta que Rodrigo sacó, o sea, a los Tik Tokers, como aquí están más en tendencia, de que todos están de que, wow, está bien guapo, Toni, su hermano, no, pero bueno, a él yo le doy de guapo un 7, porque no está guapo, o bueno, un 5, mejor, no, no está guapo, no está guapo, y pues su baile me gusta, me gusta, pero no es el mejor baile, ya las vi, ya las vi, hay un, a ver, ahí le doy un 3, está bien, básico, no se produjo, no, no la voy de 10, 10, 10, 10, 10, la verdad, 10, 10, 10, sin pensarlo le doy 10, 10, 10. Te lo hago con que le doy 10 en el outfit, está muy fácil, espero todo lo que se pone le queda bien. Ah, pues dame, pues. Hasta vi de más. No me gusta, le pongo un 3 de guapo, ¿no? O sea se cree guapo, pero no está tan guapo. Ay no sé, me caí bien. Pues el outfit no se ve. El outfit está chido porque eso que hizo el último... Ay no, es porque se abre la camisa y ya. Pero tú has hecho eso y se ve chido, o sea yo acepto esos videos porque se ven bonitos. Las cargas me gustan, todo eso me gusta el outfit está chido. Y pues ya saca el video buena y le doy a él un 3 de guapo. ¿Cuánto le di? 5. ¿Cómo estás? Está bien chito, me gusta. Ya, ya. Este outfit pues no se le ve, pero si se viste cool. Sí. Un 10. De guapa... un... ¿Tú di? O sea, ella está guapa. Está guapa. Ajá. Y le doy un... 9. Le doy un 9. La verdad lo doy un 9, pues... Es muy chido la verdad. Ya. Date. Date. Me doy. Ok. ¿Dónde lo trae? Ajá, no lo trae. Pues yo le doy a él, la verdad, siendo la sincera, Chalitos. No se lo tomen mal. Yo le doy lo que vendría haciendo, un 10. Pero es que Chalitos... En este momento es la sola, ya me voy. Chalitos, no, yo le doy un 10 a él porque a mí se me hace que tiene la cara bonita. O sea, yo siempre... Ay, yo no. Yo... Espera. No, Chalitos, no vayan a confundir, esto a mí no me gusta él, no me gusta, de verdad, pero se me hace que tiene... O sea, tiene facciones bonitas. Le hace un video, por ejemplo, ya ven, pues es a Privé y hace videos con todos y su cara... Pones eso al comentario. No. Sí. Bueno, están todos juntos y su cara es como la que yo digo, bueno, es la mejor de Privé, es como que el más... o sea, el más pasado. Ya, pues ya. Siguiente. Siguiente. Todo lo que se pone es un movimiento increíble. No. Bueno, no se trata de eso. No, pero yo estoy opinando, mi humilde opinión. Ay, bueno, pues yo también me voy. Pues déjame, bye. Hey, bueno, hola, ¿cómo están todos? 10, 10, 10 sin pensar. Pues sí, Chalitos, Chalitos. Y ya está todo por decir lo que me voy a decir ahorita. Pero... te doy un 3. En el outfit No, en el outfit le doy un 6 Porque pues es algo bien básico Pero, o no, te doy un 10 O sea, porque sí se la debe bien todo Pero no me gusta su cara No, es que no, no, no O sea, yo le doy un 5 Pero no es porque se me haga feo No, se trata de gustos A mí me van a venir a decir Que los gustos y que no sé qué, no Pero, o sea, no sé cómo explicarlo Su cara no me gusta, no sé Pero, ¿qué me preguntaste ahorita? Que es buena onda Ah, pero es bien buena onda la verdad Se porta súper, súper chido Desde que lo conozco desde la primera vez Bueno, se porta igual que cuando tenía 50 mil seguidores Buena onda 10, 10 Espera No, porque sea yo vas a sentir No, la verdad Aquí no hay que decir nada Está todo más que claro Bailas bien Te vistes bien Estás guapa Se puede poner 11, todo Ya no puedo decir más 11 Se puede hacer un corte aquí Porque la mamá toca no puede hablar Porque está chidiada No me agarran los que vendré No, aquí no Aquí no No, aquí no No, aquí no Yo también O sea No me dio No, se va No me diste boca Primero dijiste 10 Primero dijiste 10 No es cierto No es cierto Quiero que la tona Repite No, no, no 10, 7 ¿Sí o no dijiste? Sí dijiste No Primero Ya lo vimos No Ya lo vimos No, ya no Todos ya lo vieron Chelitos, comenten ahora aquí abajo Sí, Ross, dijiste 10 Amor Me retiro No, ya Ya, bueno Date Yo a Rodrigo le doy un 10 en todo Pero si le pudiera dar un más 11 Yo te di 11 Yo te di 11 Y ahí sin pensarlo No, tú dijiste ¿Vieras dicho 11 también? Ay, te doy un 100 Este es el mismo No, no, es que no fue Pues bien fue bien Bien, excelente Chelitos, les digo la verdad Se siente como algo de nervio Sí, la verdad Está enfrente de la cámara o piso Bueno, es que ahorita estamos nada más viendo la cámara Pero pues nos van a ver muchos chelitos Ajá Y yo me pongo a pensar Que no, que no estoy Estoy usando mis chelitos Y así Y más estar con mis chelitos No sé quién es el chelito mayor acá Si yo o tú Yo Y pues nada chelitos Ya esto fue todo La verdad me lo pasó increíble Yo también Yo también Pero tenemos otro en mi canal Sí, vamos a grabar otro video Justamente ahorita terminando este Y pues van a ver este video Y probablemente ya se arribe al otro No sé No sé Voy a checar el canal de Rodrigo Y por aquí les vamos a estar dejando todas nuestras redes sociales También se las voy a dejar en la cajita de descripción También pide suscribirse Activar la campanita de notificaciones Dene like A este video A mi video A nuestros videos ¿Cuál es eso? Hablo yo Pues háblame tú Y pues nada chelitos Nos vemos en el siguiente video Bye Bye